El narcotráfico es un círculo de modalidad, cada vez intentando nuevos métodos, regresando a los viejos, pero siempre cambiando. Ahora, los decomisos parecen indicar que la preferencia de los narcotraficantes está evolucionando. Sí vemos que están usando paquetes chicos cuando se trata de la cocaína, de la metafetamina, de la heroína, y son compartimientos un poquito más difícil de encontrar en los vehículos. Esta van, típico carro familiar, quedó clasificado como techo narco. Si ves aquí, obviamente, está la ven, está la camioneta, pero puedes mirar que hay un falso compartimiento adentro del vehículo, ya sea arriba del techo. Adentro descubrieron 35 paquetes, 42 libras de metafetamina con un valor de 125 mil dólares. El conductor, un joven de Sonora, fue arrestado, pero el trabajo, obviamente, fue hecho profesionalmente. Se necesita un carrocero, ¿no?, para hacer estos tipos de trabajo. Obviamente tiene que ser alguien que sabe de carros y que sabe cómo hacer un compartimiento tan sofisticado de esta manera para poder esconder los paquetes, las drogas. Por su parte, la marihuana sigue siendo el decomiso mayor en cantidades masivas y particularmente por la garita comercial. Fueron más o menos casi 2 mil libras de marihuana, fueron 212 paquetes que encontraron y venía dentro del techo del trailer. Y otros más pequeños, como los paquetes de marihuana que escondió un adolescente en sus piernas, quien intentó cruzar por la garita peatonal de Douglas. Sin embargo, las autoridades reconocen que las drogas fuertes significan menos trabajo, menos tiempo, pero más ganancia para las organizaciones criminales, pero también son las más perjudiciales para la comunidad. Hay más laboratorios en México para poder hacer este tipo de droga. Es más fácil de hacerse rápido y de tratar de cruzarla.